¡Hola! ¿Cómo están? Estamos aquí en el Dojo Kino Sekai y acabamos de terminar nuestro entrenamiento de Karate Kyokushin. Estoy con mi compañero... Bernardo Bollier Eduardo Gómez Y yo soy Cristina Gómez Herrera Tenemos un torneo muy cerca, en 20 días. Vamos a ir a competir a Montreal, a un torneo muy importante en Canadá. Hay competidores de nivel mundial y me parece que esta es la primera vez que va a ir a México. Llevamos una delegación, no muy grande, pero esperamos ser de los más fuertes y hacer un excelente papel. Los tres vamos a competir. Todos estamos en diferentes categorías y nuestro entrenamiento empezó desde tiempo atrás. Hemos estado haciendo trabajo físico, mucho trabajo técnico, mucha pelea y vamos todos con las ganas de ganar, de hacerlo excelente. El Karate Kyokushin, por algunos para mí, es una disciplina y es también como, bueno, más que una actividad física es un lugar donde yo pueda encontrar amigos donde yo he conocido mucha gente importante en mi vida. Afuera, por ejemplo, en la escuela y qué otras cosas aquí, o sea, es un modo de vida, ¿no? O sea, ser disciplinado, venir a hacer ejercicio. Eso, a mí es el Karate Kyokushin. A mí me gusta mucho el Karate Kyokushin. Me encanta sobre todo la filosofía, vaya, el espíritu que te da todo esto, el de no rendirte, el de volverte más fuerte. A mí siempre me ha gustado hacer ejercicio, pero el Karate Kyokushin siento que me ha dado muchísimo más. Es muy importante en esta época ser fuerte. O sea, creo que es lo esencial. Y más, pues siendo mujer, o sea, creo que es algo muy, muy importante. La fuerza física y aparte el trabajo técnico. Particularmente busqué Karate Kyokushin porque después de muchos años de practicar algunos otros estilos de Karate me di cuenta que algo faltaba. No nada más hablando del contacto, hablando sobre todo de la filosofía y de la historia que hay detrás del estilo. Llevamos algunos años ya entrenando con Sensei Jacobo, que es el representante de Iku Matsushima en México. Y bueno, o sea, sin duda él nos ha transmitido la filosofía del arte marcial de manera espectacular. En realidad nos ha enseñado que no es el Karate más fuerte y que no es la última verdad, simple y sencillamente por el comité. Lo es por la filosofía que hay detrás, por los principios filosóficos, por las cuestiones técnicas y por una serie de cosas que en realidad son difíciles de explicar porque se tienen que vivir. Y una vez que las vives y vuelves realmente el Kyokushin y la parte filosófica, bueno, lo vuelves a través de una parte de tu vida, en realidad ya no lo puedes dejar, se vuelve un estilo de vida. Es mucho más allá de un arte marcial, es mucho más allá de una actividad física. Es verdaderamente el complemento que por lo menos a mí más me ha servido para poder crecer fuera del área de competencia y fuera del bollo. Tenemos aquí casi 15 años trabajando, trabajando Kyokushin específicamente llevamos poquito, apenas este año, pero bueno, al final de cuentas tenemos algo de experiencia, tenemos muchos alumnos que están haciendo también una transición hacia el Kyokushin y bueno, o sea, 15 años se van como un parpadeo y yo espero que podamos estar aquí por lo menos otros 30 o 40 y que podamos seguir aportando a la vida de la gente a través de las artes marciales, específicamente el Kyokushin. En mi caso, no, por ejemplo, o sea, yo que soy más joven, lo que se espera de mí es que, por ejemplo, los sábados en la mañana pues no esté en condiciones como para entrenar temprano, o que esté como muy, o que esté en otros lugares, la verdad, o sea, no tan seguro. Y bueno, yo ya llevo tiempo haciendo esto, ya son como, ahorita cinco años ya como bien, bien que hacemos esto y yo me siento muy bien. Es llegar y entrenar y o sea, todo lo que tienes, por ejemplo, de escuela, de trabajo, de todo, o sea, llegar y sacarlo. No solo con golpes, sino también con entrenamiento, porque te cansas y al final de la clase hasta sientes, o sea, te cansa y te cansas horrible y dices, no, estuvo bien, ¿no? Entonces, pues yo los invito a todos, ¿no? O sea, al final de cuentas, es padrísimo practicar todo esto, a mí me llena, yo creo que a ellos los llena también muchísimo, a mí me encanta practicar karáte, me fascina practicar yotoshi y no nos pegamos todo el tiempo, no es como la gente lo cree, es más padre. A veces, no nos animamos, o sea, no es tan fácil animarnos a hacer algún arte marcial, ¿no? Muchas veces tenemos la idea equivocada de que solo nos van a ir a pegar o que vamos a salir lastimados. Yo los invito a que prueben, porque realmente, solamente probando, vamos a tener la perspectiva correcta de lo que es un arte marcial, solamente entrando a hacer la clase nos vamos a dar cuenta de que no solo vamos a pegar, sino hay toda una filosofía por detrás, que el entrenamiento se empieza a ser parte de tu vida y también te empieza a ayudar en otros aspectos, en el trabajo, bueno, si eres estudiante en la escuela, no solo se queda el entrenamiento en el lugar a donde vayas, lo puedes transmitir a todos lados, entonces yo les hago la invitación a que lo prueben, de verdad, probando es la única manera de darnos cuenta realmente de lo que es y es muy divertido, te da muchísimo para crecer y bueno, pruébenlo. Los invitamos a entrenar con nosotros para que puedan venir aquí, para que puedan aprender, para que conozcan la cara completa del arte marcial y para que realmente puedan crecer de la mano de una actividad que tal vez hasta el momento creen que es pura violencia y puros golpes, que me voy a dar mucho detrás. Los invitamos a nuestro dojo, estamos ubicados en la acuaria número 7, casi Skineke 8 Sur, estamos muy cerca de Metrolmita, nuestra página de internet es karatekns.com.mx, también nos pueden buscar como karatekns en redes sociales, somos Kino Sekai, es el nombre del dojo y nos pueden buscar también en el 5672, 7956, a cualquier hora del día, no nos importa que nos molesten a las 3 de la mañana, lo que nosotros queremos es que vengan a entrenar con nosotros y que cambien su vida a través del karate. ¡Poosh!